Uno, dos, tres, uno, dos, tres, ya Creo que el calor pentejara las calles desiertas Y que el sol andara por ellas como un escorpión de dorado abijo Mi hermano menos perdió tres dedos peleando como un perro Y ahora en ruedas escondidas con alguna niña de mirada perdida Con este sol nadie puede andar recto en la región Algo malo arde en mí esta madrugada sin pensar en nada Y más duras por días de tiempo como cada quema garganta Se pasan rápidas las primaveras amargas Y mi madre cantaba todas las mañanas Medio alegre o medio triste eso nunca se sabe a quién es aquí Con este sol nadie puede andar recto en la región Algo malo arde en mí esta madrugada sin pensar en nada Con este sol nadie puede andar recto en la región Algo malo arde en mí esta madrugada sin pensar en nada Hostia pues este vídeo Y tocar extraña chica, tocarla que no Hostia este vídeo Igual tienes una julia de los ojos Ey, la extraña chica tío ¿Cuál es esa? Tenía que saber... Vale No Gracias por ver el video